Vamos, vamos, vamos El amor no es que se muerde, y mire, por eso vas a hacer, y cantarás el amor a usted. Eres bonita, se se muerde en un camino, que no recite muchas misterias. Eres bonita, se se muerde en un camino, que no recite muchas misterias. Se se muerde en un camino, que no recite muchas misterias. Eres bonita, se se muerde en un camino, que no recite muchas misterias. Eres bonita, se se muerde en un camino, que no recite muchas misterias.